Ayer dijiste que me querías y hoy no quieres mirarme Ayer me diste alguna esperanza pero me la quitaste He salido para tu casa para que me veas la cara Pues parece que no comprendes que hay una ficha que falta Con tu beso me despediste apretándome con ansias Y hoy me dices que no es cierto que te acuerdes No hubo beso que no sea tan mal pensado Y yo sé que estás mintiendo porque sigue con el cuento De que ayer me pasé de trago Mentiras tuyas, tú me querías Ayer dijiste que me querías y hoy no quieres mirarme Mentiras tuyas, tú me querías Ayer me diste alguna esperanza pero me la quitaste Si supieras cuanto he pensado desde que estuvimos juntos No te hubieras imaginado que por ti me como el mundo Sin embargo estoy preocupado, tú piensas que eso es un truco Pues repetimos hoy la fiesta para ver si así recuerda que no estoy equivocado Te reflejo la memoria si te acuerdas de la historia que me hiciste Entre mis brazos Mentiras tuyas, tú me querías Ayer dijiste que me querías y hoy no quieres mirarme Mentiras tuyas, tú me querías Mentiras tuyas, tú me engañaste Ayer me diste alguna esperanza y hoy me dejas sin tu amor Viva, dame tu alma, mira que se acaba la calma y ya verás Mentiras tuyas, tú me engañaste Mentiras tuyas, tú me engañaste Yo que me imaginaba estar ya contigo acurrujado esta tarde Mentiras tuyas, tú me engañaste Si mi amor, como sabes que yo estoy loco por ti Lo que quieres es castigarme Mentiras tuyas Abusadora No, no, no juegues con el amor Tú no juegues conmigo Tú me dijiste que me querías y hoy resulta que no No, no, no juegues con el amor Tú no juegues conmigo No es que me tengas miedo, ya me tienes de error No, no, no juegues con el amor Tú no juegues conmigo Tú no juegues así conmigo porque es un peligro Tú no juegues conmigo No, no, no juegues con el amor Tú no juegues conmigo Decídete de una vez mi amor Vuelgo y te pido No, no, no juegues con el amor Tú no juegues conmigo Tú no sabes que no te para el destino No juegues conmigo Y estar más tiempo sin ti es un castigo Tú no juegues conmigo Me pongo triste, cariño